9 de la mañana con 12 minutos. En más información, el Norwegian Seafood Council lanza la convocatoria Bacalao Noruego Tradición con Corazón con el objetivo de conocer las mejores recetas hechas con el auténtico bacalao originario de este país y como justo esos platillos forman parte de las mesas de los mexicanos y son el centro de reuniones familiares y con amigos. Si vives en la Ciudad de México, en Guadalajara o Monterrey, inscribe tu platillo del 20 de septiembre al 18 de noviembre. Esta es mi favorita Bacalao Recipe. Ahora, tú nos enseñarles cómo hiciste en México. Send a usos Recipes, fotos, y nos veamos la historia de los detalles.